tienes una crítica hecho y no sabes cómo instalarla ya después que la compraste la abriste pues yo te voy a enseñar cómo hacerlo así que sigue viendo este vídeo si quieres aprender cómo hacerlo lo primero que vas a hacer es que vas a conectar la máquina vamos a quitar esto después de conectarla vamos a aprenderla obviamente vamos a abrirla ese ruido es normal ok para tener una conexión mucho más rápida y fácil puedes conectarla con este alambre o con este cable pero también lo puedes hacer por medio de bluetooth voy a hacerlo por medio de el cable porque por medio de bluetooth solamente tienes que ir al bluetooth al ajuste de bluetooth que está en tu computadora ok igualmente en tu celular es lo mismo solamente tienes que ir a tu bluetooth en la computadora o en el celular y ya vas a encontrar directamente la máquina pero como no todos los que están viendo este vídeo tienen la misma computadora por eso voy a utilizar este cable ahora vamos a nuestra computadora voy a estar haciéndolo en una mac porque eso es lo que tengo pero si tú tienes un dispositivo celular puedes hacerlo por medio de bluetooth y es súper fácil por si no lo sabías vienen las instrucciones ya en la máquina o sea aquí en este papelito donde dice let's get started o comencemos en español y te va a decir a dónde tienes que ir es para poder instalar antes de continuar si compraste la máquina y te llegó este papelito acá trata de leerlo si no sabes inglés y tienes alguna persona que sepa inglés dile que te lo traduzca pero aquí está la información que necesitas si en dado caso se te daña la máquina si en dado caso necesitas alguna ayuda pero mi amor yo también tengo un vídeo de cómo contactarte con cricut en dado caso que suceda lo que sea en cuanto a tu máquina para que te resuelvan el problema así que vamos a comenzar vamos a instalar tu primera cricut bueno lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación cricut design space acá debajo te voy a dejar el enlace para que descargues la aplicación en sí en una computadora se llamaría programa en un celular se llamaría aplicación como quiera acá debajo te voy a dejar el enlace para que descargue directamente el programa de cricut design space en una computadora es necesario de que investigues primero que computadoras son aceptables para que cricut design space pueda funcionar en tu computadora fácilmente en este caso yo voy a estar utilizando una iMac lo primero que vas a hacer es que vas a ir a la configuración del producto ya después que descargues design space y te aparezca esto acabas a colocar tu información vas a crear una cuenta cricut que esta misma cuenta la puedes utilizar en cricut.com es necesario de que en un papelito aparte puedas escribir esta información tu email y tu contraseña que nadie lo vea ok porque esto es algo privado asegúrate de darle acá para que puedas crear la cuenta de cricut como ya yo tengo una cuenta de cricut lo que voy a hacer es que voy a entrar normalmente esto es lo que vas a hacer ok cuando tú ya tengas tu cuenta no todo el tiempo vas a estar abriendo y cerrando o entrando en sección o vas a estar haciendo esto todo el tiempo porque automáticamente cricut va a abrirse sin que tú tengas que colocar tu email o tu contraseña ok al menos de que cierres sección voy ahora a colocar mi información y ya te voy a enseñar cómo se va a ver todo bueno que he hecho lo que me salió esto acá porque ya yo tengo muchas máquinas entonces aquí voy a darle a máquina de corte inteligente que dice bienvenidos a la configuración de cricut selecciona un producto para continuar vamos a elegir este que está acá porque vamos a instalar o vamos a decir a configurar como lo dice acá la cricut air 2 vamos a darle a donde dice familia cricut explorer dice que coloque que despeje la máquina en 10 centímetros centímetros no perdón pulgadas 10 pulgadas 10 pulgadas de una pared o 25 centímetros de una pared ok tienes que colocarle el cable de energía ya eso lo hicimos dice enchufa tu cricut a una toma de corriente y enciéndelo ya eso lo hicimos utiliza el cable usb incluido para conectar tu cricut a este equipo ya lo hicimos así que vamos a darle a continuar consigue las últimas y mejores características actualización ya está todo listo si no tienes una computadora la cual no puedes colocarle un cable usb tienes que ir a las configuraciones de bluetooth tienes que saber dónde están las configuraciones de bluetooth en tu computadora igualmente en tu celular para poder conectar vía bluetooth a tu dispositivo vámonos a darle actualización dice genial tu familia cricut explorer está actualizada siguiente aquí aparece mi email dice registrar máquina añade añade cricut explore family a tu haití de cricut esto es súper súper necesario ok no puedes no puedes saltarte este paso voy a darle a acepto y voy a darle a registro tu cricut explore family está registrada y configurado siguiente acá me está mostrando obtener cricut access empieza tu prueba gratis ya yo no lo voy a hacer porque yo no lo necesito pero cricut access te da a ti la oportunidad de tener el mes gratis un mes gratis aquí lo dice por 30 días y ya después te vas te va a estar cobrando 9 99 después de que termine ese mes si tú quieres lo tomas si no no ok eso ya es una decisión personal entonces yo le voy a dar a no gracias porque no lo necesito acá me va a mandar a crear mi primer proyecto así que ya esto está de ti crearlo ok este vídeo es solamente para enseñarte a cómo instalarlo yo lo voy a omitir le voy a dar quieres omitir el corte de prueba ok y así es que va a aparecer tu design space ya después que lo instales y ya después que te registres obviamente no te van a aparecer todos estos proyectos que están acá porque estos proyectos yo los he hecho mediante el tiempo pero voy a esto te va a aparecer bastante yo lo voy a dar a no gracias porque no lo necesito pero cuando quieres crear un nuevo proyecto quieres crear cualquier cosa mi amor dale acá donde dice nuevo proyecto y te va a llevar acá al lienzo este es un nuevo nombre que le colocó a esto esto se llama lienzo así que espero que te haya gustado este vídeo no te olvides de darle like de suscribirte de darle a la campanita de notificaciones y de compartir este vídeo por si acaso alguien no sabe cómo instalar su máquina crícate créeme que esto es súper fácil ok solamente tienes que tener en cuenta de que si tu computadora no tienen un tal de usb el cual puedes colocar el cable de que trae la máquina si no tienes eso puedes hacerlo por medio de bluetooth ok normalmente como tú conectas cualquier cosa de bluetooth así mismo puedes conectar la máquina créeme y hazlo como te estoy diciendo así mismo como conectas cualquier cosa de bluetooth así puedes conectar la máquina si no tienes un portal de usb nos vemos en la próxima y recuerda seguirme acá para más cuídate mucho bye